Reventaron los bretes, todos los truenos Cielo afuera fuerte, vaguales negros Como revés de zurda, los refusivos Marcando las guijadas con sus cuchillos Violines en el viento, las casuarillas Y lachas semifusas, de sinacinas Tremolar de alambrados, en tono agudo No asoman el ocio, ni los peludos Santa Rosa, la tormenta que deja al pasar Huellas, huellas, huellas no más Sudestada que arrasa, juego de postas Cogoteando los pagos, cual una hoja Cugidos e israelillos, humedecidos Gritan en los nígidos, plumas con víos Paisaje agrisado, color mal tiempo Como si lo empañaras Dios con su aliento, temblequean rosarios Ve la encendida, en el nombre del Padre Virgen María, Santa Rosa, la tormenta que deja al pasar Huellas, huellas, huellas no más Gracias Gracias Aplausos Aplausos Gracias.